No, al final el objetivo era pasar la fase, ¿no? Me preguntaban la vez anterior que si sabía cómo se jugaban estas instancias y me tocó muchas veces en selección eliminarme y jugar eliminatorias y jugarse todo un partido. Entonces, el objetivo era pasar. Por supuesto que me hubiera gustado pasar de otra forma, ¿no? Con un marcador más amplio, pero también yo creo que hay que felicitar al portero. En los dos últimos partidos, tanto allá como acá, allá también era para haber sacado una ventaja. Pero tuvo una muy buena actuación. Felicitarlo. El equipo rival, yo dije que lo respetaba y que era un buen equipo. Ellos aprovecharon sus momentos, pero el equipo está consciente de que estos partidos son así. Ya están acostumbrados a estos partidos y el objetivo se consiguió y ahora a pesar de lo que sigue. Gracias. Gracias. Allá por atrás, por favor. Gracias. Bueno, profe, felicitarlo por la clasificación a la siguiente ronda. Pero quisiera ser muy puntual en preguntarle si ganaron, bueno, clasificaron y en los dos juegos y de vuelta fueron superiores. No hay ninguna duda. Pero le preocupa de repente las sanciones que le puede caer a uno de sus jugadores tras el altercado que hubo al final del juego. No, no, porque son cosas del fútbol. Lógicamente un equipo no avanza, muestra su molestia. Nosotros no me di cuenta, la verdad, de cuál fue el motivo de esa situación. Pero al final yo creo que la gente que somos de fútbol sabemos que ese tipo de cosas pasan. Yo no vi más allá de algunas conatos, pero no vi agresiones, no vi otra cosa. Entonces no tendría por qué, pienso yo, no tendría por qué pasar a mayores. Simple y sencillamente son cosas del fútbol y es la pasión. Los jugadores están con la cabeza a mil. Y bueno, unos por haber logrado el objetivo y otros por no. Última pregunta, allá atrás, por favor. Profe, buenas noches. Serguín Bustamante para Sportbar TV. Profe, ¿qué indicaciones le daría a usted a su cuerpo técnico y a sus jugadores después de esta gran victoria? ¿Y qué es lo que usted quiere reflejar al mundo y a Tigres, sus fans, después de conseguir el siguiente paso a la siguiente fase? Bueno, para nosotros era muy importante conseguir este objetivo porque sabemos lo que representa este torneo para el equipo, para la institución, para nuestra gente que siempre nos apoya. Entonces, yo lo dije antes del partido, hablé con todo el grupo, que hicimos un compromiso en la semana de que había que ir paso a paso y partido a partido consiguiendo los objetivos. Y creo que hoy no le puedo decir nada a nadie. Todos se entregaron, todos corrieron. Hubo errores, por supuesto. En todos los partidos hay errores y aciertos. Tendremos que mejorar en esa parte, sobre todo en la definición, porque el equipo crea muchas opciones y no las estamos reflejando. Pero me deja tranquilo el profesionalismo, la entrega. Y ahora a pensar en lo que sigue. Una última. ¿Quién la quiere? Roberto. Aunque se dice partido a partido, ya pasa este. Ahora a pensar en el clásico, cómo se siente el grupo. Aprovechando, ¿no? Así ha sido este mes y días que he estado en el cargo. Ocho partidos con el de hoy. Pero bueno, lo estamos afrontando así. Ya a partir de ahorita, estar pensando en Monterrey. Recuperar a todos los jugadores de la mejor manera posible, porque tenemos un compromiso en casa importante. Sabemos que lo que representa jugar un clásico son más que tres puntos. Y seguramente tendremos el apoyo de nuestra gente, que es incomparable. Entonces, ellos estarán ahí. Y nosotros trataremos de llegar de buena forma y hacer un buen partido. Y ponerle cara a Monterrey. ¿Pone presión? ¿O les pide presión? ¿Que no los pongan favoritos a ustedes? No, no, no. Los medios pueden etiquetar. Monterrey es un buen equipo. Está haciendo una muy buena campaña. Pero nosotros estamos ahí también atrás.